Un noob de mierda o un pro Vamos a hacer De izquierda, comunismo Comunismo, grazo No sirve mi... No sirve Ahí va ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Tenemos a Víctor A Raven, Paul Amigo, Paul parece un drogadicto acá Parece un vagabundo drogadicto El panda ¿Cómo está el panda? ¿Por qué lo hicieron kawaii? La inclusión llevó a los pandas también ¿Cómo es esto? ¿Qué atacas ahí? ¿Pasé? Arjun Evelyn Jack King, ¿cómo hicieron a King? Está mamado, está mamado Este parece más Paul que Paul ¿Dónde está mi jugador estrella? Lau Bueno A ver, ¿qué más? Azucena Azucena es la peruana Mejor con la peruana Es verdad que Miren ese baile de shuffle I'm sexy en a no Chuffle, hermano Chuffle Es sub de Akin quizás, ¿eh? Vamos a elegir No, para, 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 para Pero es que está para Para mi rango Era para sacar primero a mi main Que es Lau Porque esto no es una prueba O sea, es una prueba Pero a ver A qué rango me ponen, weón Yo no sé nada de ella Puta, me ponen contra Paul, vagabundo Mova, vagabundo Concha Muere, concha Ojo, ojo La concha A comer cuy A comer cuy Ojo, cuidado Son tres rounds Vale, vale, vale Más o mierda La concha Uy, no sé qué hice No sé qué hice Parece que ando got A la verga Amigo, tráiganme a Feinberg Nada que ver Amigo, estoy paseando todo Ahora es cuando yo era Paula En realidad, viste Estaba eligiendo a mi rival En realidad Te imagino Era muy triste Cuidado, cuidado Concha, qué pasó acá No, no Me va a matar Oye, qué es esto Se puso tryhard el asunto Qué es esto Que me sale acá Amigo, no deja pararme Qué es esto No deja que me pare Me puso de nivel bajo Al máximo nivel de una Ojo, casi Me gana No, pues me van a dar Un rango de mierda Me van a dar Un rango de mierda Silencio de peruana Yo era peruano Beginner Me dieron un rango Iniciante Cero down O sea, básicamente Lo mismo Que hierro uno Bueno, ahí está Lo que merece Dice Restricciones de rango Sí, me vale Calidad de conexión Sí, ponga lo que quieras Ya fallé como humano Ya Bueno, vamos a elegir La derecha Ahora Ok, ahora sí Saco mi main We're going No, este Mushroom No Amigo Lau mide unos 79 centímetros No es tan alto No es tan alto Comparado conmigo Tanta diferencia Y esta Agarrata Pero Da madre Está bien rico A ver Estoy probando ahora Pero No sabía Cómo hacer Vale Estos de acá Son creo Los Uy Vamos 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 No sé cómo hacer Todavía mi patada Para atrás No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ok Brian Uff Falea de Contra el Choro Dame tu ser Me la acaba de comprar Mi mami No puedo Peliemos El lore El lore de De Concha Ya comenzamos con los Trangers de mierda Ya No mames Saben su combo Ya Amigo Carlos ha salido el juego Literal Como sabes un combo Puta madre No mames Tiene 14.000 puntos Con uno de 100 Dice De terza de Tekken Mira cómo tienes 14.000 puntos Tienes un degenerado Aprendo rápido Con un chat Tomás Aprendo rápido ¡Voy! ¿Qué es eso? Mira nada Precioso Allá Allí Vamos Vamos Ay flotó Me asusté Pensé que se iba a agarrar conmigo No Le iba a decir Ya yo no fui No mames No mames No No te pases de pendeja No mames Huevón No te pases de pendeja 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 Amigo Amigo déjame con Waro Yo también pagué 200 soles No solamente tú No te pases de pendeja Se quiere divertirse No mames No me diga No me diga Concha No me toques de pendeja Concha No lo puedo abrir Amigo, no me jugué ni siquiera del tuto, creo que debía al menos pagarme un tuto. Que se fuera a la mierda porque me pusieron un main con 14.000 puntos. Este es el mal, este es el bulleo de su hato. ¡Mano! ¡Mano! Hoy soy slot. Bueno, voy a mentir, dice. De hecho, no me lo van a creer. Creo que no voy a poder ser slot. Pero no por voluntad mía ya, eh. Creo que me lo puedo decir. ¿No me lo van a creer, chavales? Ya no te creo, hijo. Mira, lo mato leyendo el chat, de chill. No, mami. Bueno, ¿cómo uno se pone con eso? Bueno, ni voy a decir nada porque... ¿Qué? 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 En Mortal Kombat es peor. Yo creo que... Muy un loop. Muy un loop. Ok, mientras tanto voy a practicar. No hay un tutorial así de... Ah, este... Para atrás. Vale. ¿Qué es esto? Ah, mira. Este es como mi máximo poder. Ah, mira, mira. Puedo hacer esto, eh. No tengo ni idea. Vale, vale, vale. Más o menos voy entendiendo. Ok, y la vuelta, nada más sé esta. Terrible chaufero. Ta madre, eh. Ah, esta es esta. A medida de piernas. Quería ser el meh. Pero se lo salió a todos de concha de su vida. Ok, mientras tanto. Ajuste de práctica. Enteramiento de castigo. ¿Cómo es esto? O sea que cada vez que pierdo me tendré un putazo. Se supone que estoy esperando, ¿no? Para una partida igualada. ¿Cómo vamos la patada para atrás? No, no sé cómo se hacía. Dos para atrás. Dos para atrás. Dos para atrás. No, es que el Tekken es más de... Combinar flechas. Dos para abajo o para adelante. O así quizá. Ah, ya ves. Así es otro movimiento. Cuando hago un diagonal es otro movimiento. Porque estos los mierdas lo juegan con palanca. ¿Por qué no se hace esto, weón? Mano, recién lleva 15 minutos de stream. Ha supligido dos mil de daño en modo práctica. Me ha dado un logro, weón. Ahí va. No sé quién sea, pero sí, dale. Me demoró un año y el juego ha salido hoy recién. Mano, estaba buscando el top 1 para que le haga pelea. Y no me pongan a nada antes de traejar, por favor. Acabo de comenzar literalmente. Pero que pasa, me canceló Me rechazó Muy pro dice, porque son de 13.000 Y yo soy 200, muy pro Oye, pero que raro, el juego no salió Que eres muy bueno Te tiene miedo Y ataque a estos combos Bueno, vamos, no sé cómo hacer mi patada para atrás Ahí está Bueno, yo le doy Rey, Rey, Rey Uh, se le arruga la pasita Ahí va Está mal con Kazuya No, no me digas No me digas Va mal, va mal Va mal, eh No solamente a mí va mal, eh Va mal, va mal Pero para, voy a Lo voy a Lo voy a devolver Acaba de salir, acaba de salir Acaba de salir Acaba de salir Partida igualada Partida rápida Sí, una rápida Entonces, da igual No me importa cómo la he igualado Igualmente me va Me va a embarazar Dale una partida rápida No me voy a jugar a jugar a jugar con 3 NPCs No me digas No me voy a jugar a jugar con 3 NPCs No me voy a jugar a jugar con 14.000 versus 100 Partida de jugador Crear A ver, a ver ¿Cuál es este salón de lucha de Tekken? ¿Qué es esto? Puta A ver ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? Tekken era para gods Acaban de ponerlo a un sim Un este Un los sim ¿Qué es esto? Soy una chica con ganas de hombre Mano, ¿secomo es la mierda? ¿Cómo? Partida fantasma, ¿será? Partida fantasma Diferentes para luchar Bueno, quiero una sacada de mierda, gente Uy, ¿qué es esto? Me muestras esto, digo Lo último que pienso es que es Tekken El dojo ¿Sabes que se pelean acá? Chat, directo, solicitud, amistad Registrar rival No, son unos bajos Este es Jabo Te metiste en Lego Tekken Parece Lego Tekken Cosa que no sabías de Lego Tekken Parece juego de baile Mira, me quedo partida igualada Una vez más Una partida más Una cachada más Mejor de hecho Voy a poner sin restricciones Ok Tipo, para que me llegue cualquiera Sin restricciones Voy a poner en todo Habilité el juego en multiprataforma O sea, no hay manera Que no me encuentren a alguien Así sea en la De hecho, voy a ir a la izquierda Ahora, por si las dudas Todos van derecha Por las dudas ¿Pero cómo que PS2? Es un estúpido ¿Cómo? ¿No están jugando online? Tu, tu, tu Juega a Eddy Está en la sala de espera Eso ¡Ah! Está en la sala de espera ¡Mosho! Ahí está Ahí está No way Índice de conexión 0% ¿Eso es bueno o malo? Mano, con Azucena Hoy voy a poner Azucena Y voy a poner la canción De la tetita Ok Bueno Round 1 Fight Ojo ¿Qué pasa con mi máximo poder? No, salió ¡Uff! ¡Huevón! ¡Dame comida! No, es que parece que tengo hambre Está la mamá No lo digo por ella ¡Mamame! ¡Marcho! ¡Marcho, gente! ¡Mamame! ¡Oh, la concha! ¡Mamame, no mame! ¡Era broma, era broma, era broma, era broma! ¡Todo lo que dije era broma! ¡Mátala! ¡No mames! ¡No se murió! ¿Qué es esto, huevo? ¡Mira su vida! Me seguía pegando encima ¡Ah, sí va a ser! ¡Mamame! ¡No! ¡No, no, no me mata! ¡Sí, me mata, huevo! Pero, yo no sé cómo hacer mi especial Ahora que lo pienso ¡Ojo, ojo, ojo! Este es mi especial No es mi especial, eh ¡No mames! ¡No mames! ¡Está cae ahí! ¡No mames! ¡No puede ser que sea tan rápida, huevo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Siempre tiene pelo azul Igual sabes que tiene pelo negro, no dije nada Remancha, remancha Mano, esa no es Chun-Li? Mano, te falta odio Que fue un farmeo de puntos Ahora van a ver, cuando soy pro Ahora que me vuelva pro van a ver Uy, abiertaza Ojo Ojo, ojo, ojo Chao puntos Ojo Amigo, como hace eso? No hace no ser especial, no hay manera que hace no ser especial Lo weo Vamos Uno más Uno más Y se arma No, no, no No, no, no Puta madre Se molestó weo Que paso amiguita? Y tus 12.000 de destreza Donde quedaron? No, no Que? Que? Su pata más larga No 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 Es muy fácil, eh Como les subo la dificultad a los boots Ya, les empate, les empate, les empate El desempate chavales Acá se decide quién tiene El miembro Se me laggeó weón Se me laggeó Pero parece que fue de internet O sea de conexión porque realmente no le Porque realmente a ella también se le No, no Ojo No me digas No mames, no 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 ¿Cómo haces eso? No mames, no me mató Pero por poco ¡Vamos! Otra mano, otra mano Otra mano, muchachos Asado está mi personaje weón Amigo A practicar, no mames Una idea ¿Qué le ha dado al mando a tu primito? Porque así no estaba jugando hace un rato Realmente tiene vergüenza ajena Yo creo que por eso me mandan con esto O sea porque me tienen fe lo de Lo de Tekken ¡Mira, mira! Me acerca el miedo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Asustado! ¡Asustado! ¡3-0! ¡No hay emote! ¡Acá no hay insulto! ¡Pagaría por insultar la verdad! ¡Pagaría por insultar! ¡Vaya siguiente weón! ¡Muy bajo! ¡Me da cólera! ¡Muy bajo! A ver, ¿quién toca? Ya me dio miedo ¿Qué tiene este? 12.000 puntos No, ni tan alto Ni tan alto porque ya tengo 8.000 y mira como hemos subido rápido de rango ¡A la concha! ¡A la concha! ¡A la concha! ¡Mano! ¡Mano! ¡Espera! 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 Ya me acerque a darte a chocar a Wande primero porque es una pelea, ¿no? Así iba a ser ¡Para! ¡Estoy 120 disparando yo! ¡Ah! ¡Tengo más ping acá! ¡Tengo 120 de ping! ¡Qué mierda! ¡Claro! ¡Obviamente va a pegar más rápido de él! ¡Ah! ¡Pero si no se vale entonces! ¡No! ¡Tengo 120 de ping acá gente! ¡Mira! 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 ¡Me baila! ¡Me baila! Tengo que acostumbrarme al ping Ahí recién cuando me acostumbra el ping Puedo hacer cositas recién ¿Qué hace? 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 Oye pues, fue mala idea quitar el... quitar la restricción, eh? ¿Qué es Steve? Ampe, esta bien combinado, muy bien. No, encima me hacen su... ¿Dónde está el reto? No había podido yo recién... Ahora... No mames, weón. Hace un combo. No puedo ni parar, no puedo hacer nada. No mames, weón. ¡Tamadre, weón! Muy rápido empezó, dice. Pero nada, no le puedo hacer nada. ¿Cuánto duro está cachada? Y segundo.